Música 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 Está en ti, eres mi luz, es mi salvación Mi único amor, eres tu cerebro Y por siempre me alabaré Tú eres todo poderoso, es grande, es justo Eres fuerte, es posible, y alabé Tú eres todo poderoso, es grande, es justo Eres fuerte, es posible, y alabé Tú eres todo poderoso, es grande, es justo Eres todo poderoso, es grande, es justo Eres fuerte, es posible, y alabé Tú eres todo poderoso, es grande, es justo Eres fuerte, es posible, y alabé Tú eres todo poderoso, es grande, es justo Eres fuerte, es posible, y alabé Tú eres todo poderoso, es posible, y alabé